Ser una paloma es la forma más perfecta para un espía. Más vale que me des palomés ahora. De veras, nena, ya te dije. Muy pronto. Yo vuelo solo. Te hicieron parte de su parvada. ¿Por qué estoy comiendo comida del suelo? ¿Por qué sabe tan increíble? Conoce a Jeff. No estorbes, palomote. Lovey. Eh, no, estoy bien. Y Ojos Locos. Wow. Espías Escondidas, ahora en cines.